...un cliente en la nación más, caso Blaquier y una resolución, Gustavo. Exactamente, se conoció el veredicto del juicio oral que se desarrolló contra los dos menores de 16 y 17 años acusados de asesinar al empresario Andrés Blaquier el 29 de octubre pasado en un asalto ocurrido en la Panamericana Altura Pilar. Bueno, el Tribunal del Fuerzo de Responsabilidad Penal Juvenil de Pilar declaró responsables del homicidio de Andrés Blaquier a los dos menores. La pena se va a conocer en la denominada audiencia de cesura que se va a realizar el año que viene seguramente, cuando los menores cumplan ya 18 años. Otro detalle, hay una polémica entre el monto de la pena que le pueden dar. Según la ley, la mitad del máximo sería prisión perpetua, o sea, 15 años, y otros, como está reclamando Ramiro Salaver, el abogado que representa a las familias de Blaquier, tienen que ir en perpetua. Justamente, Lucas Gereza está trabajando allí. Buen día, Nación Lucas, ¿cómo estás? Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Un placer saludarlos. Efectivamente, el Tribunal del Fuerzo de Responsabilidad Penal Juvenil halló culpables a estos dos menores de 17 años. Por cierto, uno cumple 18 el mes que viene, y esto definitivamente puede llegar a cambiar la situación procesal, por lo menos de uno de ellos. Bueno, vamos a hablar nosotros efectivamente con Ramiro Salaver, que es el abogado defensor de la familia de Blaquier. Recién acaba de finalizar esta audiencia que no duró más de 10 minutos. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, ¿nos puede hacer una síntesis de cuál fue el veredicto en primera instancia? Los declararon culpables, coautores penalmente responsables del delito de homicidio agravado en concurso real, que quiere decir que se le suma, un robo agravado. ¿Qué significa? Como para que la gente lo pueda comprender. ¿Cuáles son las instancias que vienen de aquí en adelante? ¿De qué se trata este juicio de cesación y demás? Ahora, dictada esta condena, la defensa tiene la oportunidad de apelar la declaración de culpabilidad y una vez que quede firme esa sentencia, este veredicto, y que los dos cumplan 18 años, se va a poder hacer lo que se llama el juicio de cesura, que es para determinar cuál es la pena aplicable. Eso será, estimamos, el año que viene, tal vez. Dijo recién usted que el próximo mes uno de ellos cumple 18 años y que podría llegar a ser trasladado a cárcel común. ¿Esto es así? Sí, este mes. Este mes el mayor de ellos cumple 18 años. Nosotros pedimos en los alegatos que en cuanto los cumpla, que es en un par de semanas, sea trasladado a una cárcel de mayores y así lo dispuso el tribunal en la sentencia. Lo van a trasladar a una cárcel de mayores. En realidad se llama de jóvenes adultos de 18 a 21 años, pero ya pasan a estar en el ámbito del servicio penitenciario. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Por nada, hasta luego. Bueno, Luis, hasta aquí entonces la información. Podrán ver ustedes la muy importante cantidad de personas que se acercaron hasta aquí, todos enarbolando banderas de Argentina, pidiendo justicia. Finalmente se conoció este veredicto, autor es penalmente responsable, homicidio triplemente agravado, robo doblemente agravado y el dato importante que me parece lo más destacado a esta altura es que el próximo mes este joven de 17 ya pasa a ser mayor de edad.